Nueva conversación. Hola. Mi nombre es Ahmed. ¿Cómo te llamas? Hola Ahmed. Mi nombre es Elif. ¿En qué grado estás? Estoy en dos do grado. ¿Tú también estás en dos do grado? Sí. Yo también estoy en segundo grado. ¿Qué lección te gusta más? Amo mucho las matemáticas. ¿Qué lección te gusta más? Amo mucho el turco. Me encanta leer libros. También me gusta leer libros. Podemos leer juntos. Gran idea Ahmed. Nos estamos divirtiendo mucho leyéndola. Sí. Sucederá. De todos modos, nos vemos mañana en la escuela. Nos vemos mañana en la escuela. Ahmed. Que tenga un lindo día. Nueva conversación. Oye. ¿Sabes dónde está la biblioteca de la escuela? Por supuesto. Está en el segundo piso del edificio principal. Muchas gracias. Necesito devolver algunos libros. Ningún problema. ¿Eres nuevo aquí? Sí. Acabo de empezar este semestre. Por cierto. Mi nombre es Sara. Encantado de conocerte Sara. Mi Alex. Si tienes preguntas sobre el campus, no dudes en preguntar. Gracias Alex. Puedo aceptar esta oferta. Todavía estoy tratando de encontrar mi camino. No te preocupes. Yo estaba en el mismo barco cuando llegué aquí por primera vez. Tú entenderás. Nueva conversación. Buenos días. María. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Hola Michael. Fue genial. Gracias. Salí a caminar con unos amigos. Bien. ¿Y tú? Suena divertido. Tuve un fin de semana relajante en casa. ¿Tienes algún plan para esta semana? Sí. Tengo una reunión con el equipo de marketing el miércoles. Necesitamos discutir la nueva campaña. Oh sí. Esto es importante. Tengo una presentación para mi cliente el viernes. Para esto necesitaré algunos datos de su equipo. Por supuesto. Me aseguraré de hacértelo llegar antes del miércoles. Por cierto. ¿Has probado el nuevo restaurante abierto en el centro de la ciudad? Aún no. ¿Es una cosa buena? Sí. Fui el sábado y la comida estuvo deliciosa. Tenemos que ir a almorzar allí esta semana. Suena como una buena idea. Hagamos planes para el jueves. Perfecto. El jueves es. Estoy deseando que llegue. Nueva charla. Hola Mary. ¿Has visto alguna película buena últimamente? Definitivamente. Anoche vi este increíble thriller. Inception. Ah. Un clásico. El concepto de sueños dentro de sueños era alucinante. Ciertamente. Los giros y vueltas de la trama me mantuvieron al borde de mi asiento. Leonardo DiCaprio estuvo increíble en este papel. ¿No? Es un actor tan versátil que siempre ofrece actuaciones de primer nivel. Es cierto que su alcance es impresionante. ¿Has visto sus otras películas como... De Revenant. Sí. Definitivamente se merecía el Oscar. La escena del oso fue intensa. La cinematografía fue impresionante y capturó la naturaleza a la perfección. El trabajo de Emanuel Lubezki es siempre fascinante. ¿Recuerdas? Bergman. Ah. Esta técnica de un solo disparo fue revolucionaria. La gestión de Iñárritu fue magistral. Sentí que estabas ahí con los personajes, experimentando todo. Hablando de directores. ¿Has visto alguna película de Tarantino últimamente? Érase una vez en Hollywood. Fue un festín visual y DiCaprio y Pete estuvieron increíbles. El amor de Tarantino por el cine es evidente en cada fotograma. Lo que lo diferencia de los demás es su estilo único de contar historias. Aceptación. ¿Has investigado alguna película extranjera últimamente? Parasite. Fue una película que cambió las reglas del juego. Fue la combinación perfecta de comentario social y suspenso. La dirección de Bong Joon-ho fue perfecta. Este final me dejó sin palabras. Se merecía todos los premios que ganó. Las actuaciones fueron extraordinarias. El cine coreano ha estado produciendo últimamente un trabajo verdaderamente extraordinario. Definitivamente, está ganando el reconocimiento que merece en el escenario mundial. ¿Alguna vez te has sumergido en el cine clásico como las películas de Hitchcock? Psycho y Vertigo son clásicos atemporales. Su poder para crear tensión era incomparable. Hitchcock tenía una manera de crear tensión que pocos directores podían imitar. Y estas escenas icónicas de duchas y azoteas están grabadas en la historia del cine. Pasemos a los tipos. ¿Tienes un favorito? Soy un fanático de la ciencia ficción. La ciencia ficción permite contar historias tan creativas, ¿verdad? Un género que puede explorar cuestiones filosóficas profundas. Blade Runner. Es el mejor ejemplo del concepto de inteligencia artificial y humanidad. La visión del futuro de Ridley Scott se adelantó a su tiempo. Y la música de Vangelis era inquietantemente hermosa y añadía mucha profundidad. La música juega un papel muy importante a la hora de mejorar la experiencia cinematográfica. Definitivamente puede elevar una escena a un nivel completamente nuevo. ¿Alguna vez has pensado en hacer una película tú mismo? Trabajé algo. Principalmente filmando cortometrajes con mis amigos. Esto es genial. Una excelente manera de expresar la creatividad. ¿No es un proceso difícil pero gratificante? Es increíblemente satisfactorio ver cómo tu visión cobra vida en la pantalla. Y te brinda una apreciación completamente nueva del arte del cine. ¿Quién sabe? Tal vez algún día veamos tu nombre en la pantalla grande. Esto sería un sueño hecho realidad, ¿verdad? Nueva conversación. Buenos días. María. ¿Cómo estás hoy? Buenos días Miguel. Estoy bien gracias. ¿Bien y tú? Estoy muy bien gracias. ¿Estás listo para nuestra formación? Definitivamente. Empecemos con algunos ejercicios de estiramiento. Suena bien. Voy a buscar la colchoneta de ejercicios. Yo me quedo con las mancuernas. Podemos levantar algunas pesas livianas. Perfecto. Después de eso podemos usar la cinta de correr. Claro. Lo pondré a ritmo medio. Esto funciona para mí. Por cierto, ¿has visto la nueva máquina elíptica? Sí. Está justo ahí. Probemos más tarde. Buena idea. Será un bonito cambio. ¿Recordaste traer tu botella de agua antes de comenzar? Sí. Está en mi bolso del gimnasio. La hidratación es importante. Definitivamente, especialmente durante nuestro entrenamiento. Empecemos con algunos ejercicios de calentamiento, ¿vale? Sí. Empecemos saltando. Vale. Lo contaré. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Frente. Ahora pasemos a los movimientos. Bien. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Frente. Estamos listos para comenzar nuestro entrenamiento. Hagamos esto. Meriem. Tenemos esto. Definitivamente, Miguel. Nos mantendremos en forma y saludables. Nueva conversación. Hola, María. ¿Cómo estás? Estoy bien así. Gracias. ¿Y tú? ¿Qué lecciones tienes hoy? Tengo clases de inglés y matemáticas por la mañana. ¿Te gusta la clase de inglés? Sí. Es interesante. Bien. ¿Y tú? Michael. ¿Conociste a nuestro nuevo profesor? No, aún no. ¿Es amable? Mary. Almorcemos después de clase. Suena genial. Tengo hambre. Michael. ¿Tienes algún plan para el fin de semana? No exactamente. Quizás me relaje un poco. Mary. ¿Te gustaría estudiar juntas para el examen? Sí. Hagámoslo. Será útil. Michael. ¿De dónde eres originalmente? Soy de California. Bien. ¿Y tú? María. ¿Cuál es tu especialidad? Me estoy especializando en psicología. Bien. ¿Y tú? Michael. ¿Has estado en la biblioteca del campus? No. No lo hice. ¿Es grande? Mary. ¿Puedes ayudarme con este problema de matemáticas? Por supuesto que haré lo mejor que pueda. Michael. Michael. Vayamos al centro de estudiantes a tomar un café. Me encantaría. El café suena bien. María. ¿Tienes hermanos? Sí. Tengo un hermano. Bien. ¿Y tú? Michael. ¿Has visto esa nueva película? Todavía no. Pero quiero hacerlo. ¿Está bien? María. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Me gusta leer libros y escuchar música. Michael. Unámonos al grupo de estudio. Eso suena bien. Él nos ayudará. Mary. ¿Puedes recomendarnos un buen restaurante? Por supuesto. Hay un bonito restaurante italiano en el centro de la ciudad. Michael. ¿Cuál es tu materia favorita? Realmente disfruto la historia. Mary. ¿Te vas a casa durante las vacaciones? Sí. Visitaré a mi familia en Nueva York. Michael. ¿Haces algún deporte? Juego al fútbol con algunos amigos. Nueva conversación. Buenos días María. Buenos días Miguel. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien gracias. ¿Bien y tú? Yo también soy bueno. ¿Qué te trae al mercado hoy? Necesito comprar comida para la semana. ¿Bien y tú? Mismo camino. Necesito comprar algunas cosas. Excelente. Entremos juntos. Parece un plan. ¿Qué hay en tu lista de compras? Necesito leche. Huevos. Pan y verduras. Busco pollo. Arroz y pasta. Empecemos por el apartado de lácteos. Por supuesto. ¿Prefieres leche entera o baja en grasa? Elegiré el bajo en grasas. Bien y tú? Tomaré leche entera. Ahora consigamos algunos huevos. ¿Necesitas una docena de huevos? Sí. Por favor. También tomaré un poco de pan blanco. Prefiero el pan integral. ¿Nos vemos en la caja? Claro. Pero todavía necesito conseguir algunos tomates y lechuga. Iré a buscar el pollo. Nos vemos en la caja. Gracias María. Te veo allí. Nueva charla. Hola Mary. ¿Has estado alguna vez en Estambul? No. No lo hice. Pero siempre quise visitarlo. Es una ciudad tan fascinante. Realmente es. Su rica historia y mezcla de culturas la hacen única. Escuché que la arquitectura es magnífica. Por ejemplo, Santa Sofía. Definitivamente. Es una maravilla arquitectónica que es símbolo de los imperios bizantino y otomano. ¿Y la mezquita azul? No. Esta es otra vista impresionante. Sí. La mezquita azul es conocida por sus impresionantes azulejos azules y sus impresionantes cúpulas. He visto fotos de él. Pero solo puedo imaginar lo hermoso que es en persona. Créame. Las fotos no le hacen justicia. Los intrincados detalles son fascinantes. También me llama la atención el Gran Bazar. ¿No es uno de los mercados cubiertos más grandes y antiguos? Eres muy bueno. Es un laberinto de tiendas que venden de todo. Desde especias hasta textiles. Estoy seguro de que este lugar es un paraíso para las compras. Y los aromas deben ser increíbles. Puedes perderte allí durante horas. Y sí. Los olores son embriagadores. Hablando de olores. He oído que la comida en Estambul es increíble. Ah, sin duda. La comida callejera es una aventura culinaria en sí misma. Me encantaría probar auténticos kebabs y baklava turcos. Estarás en el paraíso de la comida. Créeme. Los sabores están fuera de este mundo. Escuché que también debes probar el té turco. Esta es una tradición. No puedes irte sin tomarlo en una copa tradicional. Eso suena bien. ¿Qué pasa con el Bósforo? Las vistas deben ser increíbles. Definitivamente. Un paseo en barco por el Bósforo ofrece impresionantes vistas de la ciudad. Escuché que esta es la única ciudad del mundo que conecta dos continentes. Esto es cierto. La mitad está en Europa y la otra mitad en Asia. Esto es alucinante. Dos continentes en una ciudad. Esta es una de las muchas cosas que hacen que Estambul sea tan especial. También leí sobre cisternas subterráneas. Se ven interesantes. Son como un mundo escondido debajo de la ciudad. Las cabezas de medusa son bastante impresionantes. Es sorprendente cuánta historia se esconde en Estambul. Es como deambular a través de las capas del tiempo. Cada rincón guarda una historia diferente. No puedo esperar para experimentarlo todo. Cultura. Historia. Ambiente animado. Quedarás fascinado. Eso seguro. Estambul tiene una manera de capturar tu corazón. Parece un sueño. No puedo esperar para explorar cada centímetro. Dejarás allí un pedazo de tu corazón y Estambul se quedará contigo para siempre. No tengo dudas sobre ello. Gracias por compartir tus experiencias. Miguel. Cuando quieras. Meriem. No puedo esperar a que experimentes la magia de Estambul por ti mismo. Nueva conversación. Buenos días. María. Buenos días Miguel. ¿Cómo estás hoy? Me siento un poco cansado. He tenido un largo día de trabajo. Entiendo a veces puede resultar difícil. Sí, definitivamente. Sí, definitivamente. Pero estoy aquí para trabajar y sentirme mejor. Esa es el alma. Empecemos con algunos ejercicios de calentamiento. Suena bien. ¿Con qué deberíamos empezar? Podemos empezar con algunos estiramientos. Llega a los dedos de tus pies. ¿Cómo esto? Sí. Exactamente así. Mantenga durante 10 segundos. Vale. Es una sensación agradable. Excelente. Ahora hagamos algunos saltos para aumentar nuestro ritmo cardíaco. Saltando. Lo tengo. Uno. Dos. Tres. Vamos. Vaya. Eso ya es un ejercicio. Definitivamente lo es. Ahora pasemos a la cinta de correr. No me gusta mucho correr. Pero está bien. No necesitamos correr rápido. Solo un ligero trote para empezar. Bien. Hagámoslo. ¿Qué tal correr durante 15 minutos? Parece manejable. Vamos. Corren en la cinta durante 15 minutos. Buen trabajo Miguel. Lo estás haciendo genial. Gracias María. Ya estoy empezando a sentirme mejor. Esa es la magia del ejercicio. Mejora tu estado de ánimo. Tienes razón. Debería venir al gimnasio más seguido. Definitivamente es bueno para tu salud y bienestar. Lo recordaré. Gracias por el ejercicio. María. De nada. Miguel. Miguel. Hasta la próxima. Nueva charla. Hola Mary. ¿Estás libre para almorzar hoy? Hola Michael. Sí. Lo soy. ¿A dónde quieres ir? ¿Qué tal el nuevo local italiano en el centro? Me queda. ¿Cuándo? ¿Alrededor de las 12? ¿Esto está bien para ti? Perfecto. Nos encontraremos allí. Excelente. He oído que tienen platos de pasta estupendos. Me encanta una buena pasta. ¿Has estado allí antes? No. Esta es mi primera vez. Solo he oído cosas buenas. Bueno. Entonces estoy deseando que llegue. Yo también. Siempre es bueno probar lugares nuevos. Definitivamente. Un buen descanso de los lugares habituales. También es bueno apoyar a las empresas locales. Definitivamente. Entonces. ¿Qué has estado haciendo últimamente? Solo cosas habituales de negocios. ¿Y tú? Mismo camino. El trabajo me mantiene ocupado. Al menos podemos esperar con ansias este almuerzo. Esto es cierto. Un agradable descanso a mediodía. Nos da la oportunidad de relajarnos y ponernos al día. Definitivamente. Entonces. ¿Cómo va tu proyecto? Se está acercando. Estamos haciendo buenos progresos. Es bueno oír eso. ¿Hay alguna dificultad? Algunos. Pero nada que no podamos manejar. Eso es lo que es el alma. Siempre abordas las cosas de frente. Ya me conoces. Siempre estoy listo para los desafíos. Esa es una de las cosas que admiro de ti. Gracias María. Gracias María. Eres bastante impresionante también. Oh espera. Me estás avergonzando. Aunque es verdad. Eres dedicado y talentoso. Te lo agradezco. Michael. Hacemos un buen equipo. Definitivamente lo hacemos. Siempre es un placer trabajar contigo. Mismo camino. Entonces. ¿Tienes algún plan para el fin de semana? Aún no. Probablemente esté haciendo algo de descanso y relajación en casa. Eso suena bien. A veces solo necesitas un fin de semana tranquilo. Definitivamente. Bien y tú. Si hace buen tiempo puedo salir a caminar. Esto se siente refrescante. La naturaleza siempre aclara la mente. Como eso. Me encanta estar al aire libre. Si vas. Tómate algunas fotos. Hará. Los enviaré a tu manera. Gracias. Los estaré esperando. Entonces. ¿Tienes grandes planes para la noche? Solo un poco de lectura y tal vez una película. Parece una velada relajada. Como eso. ¿Qué pasa contigo? Creo que asistiré a algunos programas. Parece un buen plan. Tengo muchas ganas de almorzar. Yo también. Fue genial ponerse al día. Definitivamente. Organicemos esto. Para eso estoy. Entonces es una cita. Tú entiendes. Nos vemos a las doce. Hasta luego María. Nueva conversación. Hola María. ¿Cómo estás? Hola Michael. Estoy bien así. Gracias. Bien y tú. Estoy genial. Un poco cansada del trabajo. Sé cómo te sientes. Yo también he tenido un día largo. Sí. Trabajar a veces puede resultar agotador. Por cierto. ¿Has visto las noticias sobre la congestión del tráfico? No. No. No lo hice. ¿Qué pasó? Hay un accidente grave en la carretera y el tráfico está bloqueado durante kilómetros. Suena muy mal. Me alegro de que estuviéramos en el autobús y no atrapados en este lío. Definitivamente. El autobús es mucho más cómodo que estar sentado en el tráfico. También podremos relajarnos y despreocuparnos de conducir. Verdadero. Y nos da tiempo para charlar y ponernos al día. Esto es cierto. Entonces, ¿cómo te va en tu nuevo trabajo? Desafiante pero emocionante. Estoy aprendiendo mucho. Es bueno oír eso. Estoy orgulloso de ti. Gracias Miguel. Siempre eres un gran apoyo. Por supuesto. Para eso están los amigos. Nueva conversación. Buenos días John. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? Buenos días Meriem. Fue realmente hermoso. Paso tiempo con mi familia. ¿Es tuyo? Oh. Eso es muy lindo. Tuve un fin de semana muy ocupado. Tenía mucho de qué ponerme al día. Por supuesto. La vida a veces puede volverse bastante agitada. ¿Tuviste la oportunidad de ver el informe que te envié la semana pasada? Sí. María. En realidad, iba a discutir esto contigo. Oh perfecto. Me gustaría recibir comentarios. Su análisis fue ciertamente impresionante. Pero necesita algunas correcciones. ¿Qué parte crees que necesita mejorar? Sección de previsión financiera. Es posible que desees tener en cuenta las fluctuaciones del mercado. Eso tiene sentido. Trabajaré en eso. Además, se pueden mejorar las representaciones gráficas para una mejor comprensión. Agradezco sus comentarios honestos. ¿Tiene alguna otra sugerencia? Eso debería ser todo por ahora. ¿Cómo van tus otros proyectos? Bastante bien. Estoy por reunirme con el cliente esta tarde. Bueno. Asegúrate de tener todas sus necesidades. Sí. Los enumeré. Gracias por el recordatorio. No hay problema. ¿Qué tal un descanso para tomar café? Que sería genial. ¿Tienes tiempo ahora? Sí. Vayamos a la sala de descanso. Necesitaba este descanso. Trabajar durante horas puede resultar agotador. Puedo relacionar. Es importante descansar un rato la mente. Estoy totalmente de acuerdo, ¿sabes? Estoy pensando en empezar a hacer yoga. Esta es una buena idea. El yoga es una gran práctica para la relajación. Sí. Eso es lo que escuché. Déjame saber si necesitas ayuda para registrarte en las clases. Definitivamente tendré esto en cuenta. ¿Qué tal volver al trabajo? Claro. Terminemos las tareas de hoy. Estoy de acuerdo. Nos vemos en la reunión del equipo en una hora. Sí. Nos vemos allí. Sigue con el buen trabajo Meriem. Gracias Juan. Tú también. Gracias. Que tengas un día productivo. Nueva conversación. Hola maestro. ¿Cómo estás? Hola estoy bien. Gracias. ¿Cómo estás? Yo también estoy bien. Gracias. ¿Estás listo para la lección de hoy? Sí maestro. Estoy listo. Genial. Entonces comencemos. Por supuesto que podemos empezar. Ahora pasemos a algo de geometría. ¿Cuál es la suma de los ángulos internos de un triángulo en grados? La suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Eso está bien. Pero ¿cuál será la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero? La suma de los ángulos internos de un cuadrilátero es 360 grados. Felicitaciones. Tu dominio de la geometría es muy bueno. Muchas gracias maestro. La clase de geometría ha terminado. Ahora estudiaremos algo de literatura. ¿Qué obra de Nassim Hikmet leímos ayer? Ayer leímos. La epopeya de las fuerzas. Sí. Eso es correcto. ¿Qué opinas de este estudio? Este trabajo me impresionó mucho porque es la historia de personas que aman a su país y arriesgan. Todo por él. Una muy buena conclusión. Es importante pensar así también en la literatura. Sí profesor. Me gustó mucho el lenguaje de Nassim Hikmet. Yo también. Bien. Pasemos ahora a la gramática turca. ¿Qué tipo de palabra es? Correr. Nueva conversación. Hola María. ¿Cómo estás hoy? Estoy bien así. Gracias. ¿Bien y tú? Yo también soy bueno. ¿Estás listo para la reunión? Sí. Sí. Preparé la presentación. Excelente. Empecemos entonces. Primero. Revisemos los objetivos del proyecto. Claro. Adelante. Nuestro principal objetivo es mejorar la experiencia del usuario. Esto es importante. ¿Cómo podemos hacer esto? Podemos simplificar la interfaz de usuario. Buena idea. ¿Qué otra cosa? También necesitamos solucionar problemas de errores. Aceptación. ¿Algo más en la agenda? Sí. Necesitamos discutir el cronograma. Pongamos fechas claras. ¿Qué tal si lo completamos el próximo mes? Suena razonable. Apuntemos a esto. También necesitamos asignar recursos. Es cierto que necesitaremos más desarrolladores. Comenzaré a contratar nuevos miembros para el equipo. Gracias María. Eres siempre muy proactivo. El trabajo en equipo es muy importante para el éxito. Definitivamente hacemos un gran equipo. ¿Hablamos ahora del presupuesto? Sí. Asignemos recursos a este proyecto. Prepararé una propuesta de presupuesto detallada. Asegúrate de que sea asequible. Lo recordaré. ¿Has considerado aspectos técnicos? Sí. Necesitamos actualizar nuestros servidores. Involucremos a ti. Me pondré en contacto con ellos después de la reunión. Gracias María. ¿Hay algo más en tu mente? También debemos priorizar las características. ¿Cuáles son los más críticos? Registro de usuarios y seguridad de datos. Estos son realmente muy importantes. ¿Hay algo que quieras agregar? Centrémonos en un diseño compatible con dispositivos móviles. Lo entiendo. Lo haremos sensible. ¿Qué tal comercializar el producto? Podemos discutir esto más tarde. Buen punto. Sigamos con el plan. Crearé una línea de tiempo del proyecto. Agregue hitos y tareas. Nos ayudará a mantenernos organizados. ¿Cuál es nuestro presupuesto estimado? Lo calcularé de acuerdo con nuestro plan. Manténgalo dentro de un rango razonable. Por supuesto, no queremos gastar demasiado. ¿Qué pasa con nuestros competidores? Necesitamos analizar sus estrategias. Asignaré a alguien para que haga esto. Perfecto. Esto nos dará una idea. Creemos una lista de verificación para el equipo. Crearé uno y lo compartiré. La comunicación es importante aquí. Mantendré a todos informados. Esto es muy importante para el éxito del proyecto. Entonces estamos en la misma página. Consideremos también los riesgos. Identificaré posibles desafíos. Debemos tener un plan de respaldo. Estoy de acuerdo. Nos prepararemos bien. La gestión del tiempo es fundamental. Se lo resaltaré al equipo. ¿Cómo son los comentarios de los clientes? Debemos recolectar regularmente. Nos ayuda a realizar mejoras. Nuestro objetivo es la satisfacción del cliente. Además, tengamos reuniones periódicas. ¿Suenan bien las actualizaciones semanales? Sí. Esta es una buena frecuencia. Los programaré en consecuencia. ¿Alguna otra preocupación, María? Debemos garantizar la privacidad de los datos. Definitivamente prioricemos. El cumplimiento es imprescindible. Seguiremos todas las reglas. Nuestro equipo legal puede ayudar con esto. Incluyemos los de inmediato. Incluyemos los de inmediato. Les informaré después de la reunión. Gracias por encargarte de esto. Todo es parte del trabajo. Estás haciendo un gran trabajo. Gracias, Miguel. Esfuerzo de equipo. El trabajo en equipo hace realidad los sueños. Haremos que este proyecto sea un éxito. Juntos podemos lograr cualquier cosa. Sigamos con nuestro mejor juego. Michael. Estoy plenamente presente. María. Hagámoslo. Esa es el alma. Vamos a trabajar. Es hora de convertir nuestros planes en realidad. Enviaré el acta de la reunión. Genial. Ayudará a todos a mantener el rumbo. ¿Algo más antes de terminar? No. Creo que lo hemos cubierto todo. Bien. Entonces pospongamos la reunión. Gracias por tu compromiso. María. Y gracias. Miguel. Que tenga un lindo día. Nueva charla. Hola Mary. ¿Alguna vez has visto a Maradona jugar al fútbol? Sí. He visto clips de sus increíbles talentos. Era una leyenda. Su regate fue definitivamente único. ¿Tienes algún recuerdo favorito de Maradona? Su gol de la mano de Dios. En el mundial de 1986 fue controvertido pero icónico. Es cierto. Pero su segundo gol de ese partido fue asombroso. No. Ah. El. Gol del siglo. Recorre a todo el equipo. Sorprendentes. Es difícil imaginar que alguien pueda emular este nivel de habilidad y coraje. De hecho. Maradona tenía un estilo único que lo diferenciaba de los demás. Su influencia se extendió más allá del campo, ¿verdad? Era un ícono cultural. Sí. Era mucho más que un futbolista. Era un símbolo de pasión y rebelión. Era un símbolo de pasión y rebelión. Su impacto en el juego y en su país fue profundo. Argentina lo adoraba. Incluso le pusieron su nombre a un estadio en Buenos Aires, ¿no? Sí. El estadio Diego Maradona. Este es un testimonio de su legado. He oído que también enfrentó muchas luchas personales. La fama puede ser un arma de doble filo. Pero, ciertamente, la fama a menudo viene acompañada de su propio conjunto de desafíos y presiones. Debe haber sido difícil para él lidiar con todos los elogios y escrutinio. Pero aún así seguía siendo más grande que la vida, ¿verdad? El verdadero icono de su época. Su carisma y personalidad magnética eran innegables. Tenía una manera de cautivar a la gente tanto dentro como fuera del campo. Recuerdo haber leído sobre su estancia en Nápoles. Allí se convirtió casi en un dios. Sí. Él solo llevó al Napoli a la grandeza durante su estancia allí. La ciudad lo adoraba y él le devolvía el amor. Es sorprendente cómo una persona puede tener un impacto tan profundo en una ciudad. Fue un símbolo de esperanza y orgullo para el pueblo de Nápoles. Y también utilizó su plataforma para abogar por causas sociales, ¿verdad? Sí. Habló abiertamente sobre temas como la pobreza y la desigualdad. Esta es la señal de un verdadero humanitario que utiliza su influencia para el bien. Es lamentable que su vida haya dado algunos giros difíciles en sus últimos años. Sí. La fama puede ser un arma de doble filo. Viene con sus propios desafíos. Nos recuerda que incluso nuestros héroes son humanos con sus propias luchas. Definitivamente, es importante recordar a la persona detrás de la leyenda. A pesar de sus defectos, el impacto de Maradona en el mundo del fútbol es imborrable. Su legado seguirá inspirando a jugadores y aficionados durante generaciones. De hecho, su alma seguirá viva gracias a este hermoso juego que tanto amaba. Nueva conversación. Buenos días. María. ¿Cómo estás hoy? Buenos días Miguel. Estoy bien gracias. ¿Bien y tú? Estoy bien así. Gracias. ¿Tuvo un buen fin de semana? Sí. Estuvo genial. Salí a caminar con unos amigos. ¿Bien y tú? Descansé en casa y vi algunas películas. Entonces, ¿cómo va el proyecto de software? Está progresando. Pero tenemos algunos desafíos. Necesitamos cumplir con nuestro plazo. Entiendo qué desafíos enfrentamos. Nos faltan desarrolladores y algunas tareas están tardando más de lo esperado. Esto es preocupante. Discutamos esto en nuestra reunión de equipo mañana. Aceptación. Además, el cliente solicitó algunos cambios en la interfaz de usuario. Entiendo. ¿Puedes enviarme los detalles para que podamos revisarlo? Claro. Le enviaré por correo electrónico los documentos de diseño actualizados. Gracias María. Revisaremos esto y veremos qué es posible. Parece un plan. ¿Hay algo más de lo que quieras hablar? Un recordatorio sobre la próxima presentación. ¿Has preparado tus diapositivas? Aún no. Pero lo tendré listo mañana por la tarde. Excelente. Asegurémonos de estar bien preparados. ¿Hay algo más en tu mente? No. Creo que eso cubre todo por ahora. Nos vemos mañana. Está bien. María. Espero que tengas un día productivo. Hablaremos pronto. Tú también. Miguel. Adiós por ahora. Nueva conversación. Buenos días. María. ¿Cómo va todo? Buenos días Miguel. Las cosas están yendo bien. Estoy trabajando en los requisitos del software. Es bueno oír eso. ¿Has hecho algún progreso? Sí. Describí los requisitos básicos. Pero necesito sus comentarios sobre algunas cosas. Por supuesto. Estaré encantado de ayudar. ¿Qué deseas? En primer lugar. Necesito conocer el público objetivo de este software. Nuestro público objetivo son principalmente pequeñas empresas. Entiendo a continuación. Necesito una aclaración sobre el presupuesto de este proyecto. Tenemos un presupuesto de 100.000 dólares para el desarrollo. Perfecto. Perfecto. Ahora analicemos la línea de tiempo. ¿Cuál es nuestra fecha límite? Deberíamos tener un prototipo funcional dentro de tres meses. Tres meses. Está bien. Me aseguraré de planificar en consecuencia. Excelente. Pasemos a las características. ¿Cuáles son los esenciales? Necesitamos capacidades de autenticación de usuarios. Almacenamiento de datos y generación de informes. ¿Pero qué pasa con los imprescindibles? Sería bueno tener integración con herramientas de terceros y acceso móvil. Bien. Primero prioricemos lo esencial. Aceptación. Comenzaré a trabajar en funciones detalladas. Excelente. También debemos considerar la escalabilidad para el crecimiento futuro. Sí. Diseñaremos la arquitectura teniendo en cuenta la escalabilidad. ¿Hay algo más que debamos discutir? Sí. Debemos celebrar reuniones periódicas de progreso para realizar un seguimiento de nuestros hitos. Buena idea. ¿Qué tal una reunión semanal para actualizar el estado? Semanalmente suena bien. Programaré nuestra primera reunión para el próximo lunes. Parece un plan. Gracias María. Gracias Miguel. Comenzaré con el documento de requisitos. Perfecto. Hagamos de este proyecto un éxito. Nueva conversación. Hola, mi nombre es Michael. Hola, Michael. Mi nombre es Mary. Un placer conocerte, Mary. Yo también me alegro. Michael. ¿En qué grado estás? Estoy en dos do grado. ¿En qué grado estás? Yo también estoy en dos do grado. En realidad, entonces estamos en la misma clase. Sí. Así. Entonces, ¿qué lección te gusta más? Lo que más me gusta es la clase de arte. Bien, ¿y tú? Me gusta la clase de matemáticas. Oh, realmente no entiendo matemáticas. ¿Quizás pueda ayudarte? En realidad, yo estaría muy contento. Por supuesto, ¿por qué no? ¿Cuándo podemos empezar? Podemos empezar a partir de mañana. Excelente. Entonces, ¿cuál es tu actividad favorita? Lo que más me gusta es dibujar. Quizás tú también puedas enseñarme. Ciertamente, dibujar es muy divertido. Que sería genial. Entonces, ¿cuál es tu juego favorito? Me gusta jugar al escondite. También me gusta el escondite. Entonces, tal vez algún día podamos jugar al escondite juntos. Definitivamente nos estamos divirtiendo mucho. Entonces, ¿qué tipo de libros te gusta leer? Lo que más me gustan son los libros de aventuras. Mis libros de aventuras favoritos también. Entonces podremos iniciar un club de lectura juntos. Esta es una buena idea. Eso es lo que pensé también. ¿Cuándo podemos tener nuestra primera cita después de la escuela? Podemos hacerlo el lunes de la semana que viene. Esto es genial. Entonces nos vemos el lunes. Sí. No puedo esperar. Yo también soy Michael. Entonces te veré mañana en la escuela. Mary. Nos vemos mañana en la escuela. Michael. Buenos días. María. Buenos días. Miguel. Nueva charla. Hola Mary. ¿Alguna vez has investigado la vida de Leonardo da Vinci? ¿Alguna vez has investigado la vida de Leonardo da Vinci? Definitivamente. Tenía una personalidad impresionante. Un auténtico hombre del Renacimiento. De hecho. Su talento no tenía límites. Tuvo éxito en muchos campos. Desde la pintura hasta la ingeniería. Sus obras maestras artísticas, como la Mona Lisa y la Última Cena, todavía se celebran hoy. Por no hablar de sus asombrosos inventos. El hombre era un visionario. Esto es cierto. Sus cuadernos son un tesoro de ideas ingeniosas. He oído que también eres un gran observador de la naturaleza. Sus detallados dibujos de anatomía son innovadores. Sí. Diseccionó cadáveres para comprender mejor el cuerpo humano. Es sorprendente cómo puede combinar arte y ciencia de manera tan perfecta. Definitivamente. Tenía una curiosidad insaciable por el mundo. Y esa sonrisa de Mona Lisa parece contener miles de secretos. Algunos dicen que trabajó en este cuadro durante años, perfeccionando cada detalle. Es increíble la sensibilidad con la que capta las emociones humanas. Y la Última Cena es realmente sorprendente por su compleja composición y uso de la perspectiva. Sus técnicas revolucionaron el mundo del arte. No olvidemos sus aportaciones a la ingeniería. Sus diseños de máquinas voladoras estaban muy adelantados a su tiempo. Es alucinante pensar en lo que se puede lograr con la tecnología actual. Fue un verdadero pionero que siempre superó los límites de lo posible. Me pregunto qué lo impulsa a buscar y crear constantemente nuevos conocimientos. Quizás fue una combinación de curiosidad innata y una sed insaciable de descubrimiento. Esto tiene sentido. Nunca estuvo satisfecho con la situación actual. Y su legado sigue vivo hasta el día de hoy. Inspirando a artistas, científicos y pensadores. Definitivamente, su influencia se extiende mucho más allá de su propio tiempo y lugar. A menudo me pregunto qué pensaría del mundo actual, con todos nuestros avances e innovaciones. Es probable que él o ella se sienta asombrado y ansioso por profundizar en más investigaciones. Su espíritu de investigación es algo de lo que todos podemos aprender. De hecho, nos recuerda que nunca debemos dejar de hacer preguntas y buscar nueva información. Y afrontar la vida con curiosidad y ganas de probar cosas nuevas. Leonardo da Vinci fue un alma verdaderamente extraordinaria. Sí. Y su legado es un testimonio del poder de la imaginación y la creatividad humanas. Definitivamente. Seguirá inspirando a las generaciones futuras. Nueva charla. Hola, Mary. ¿Has estado alguna vez en Nueva York? Sí. Fui allí el verano pasado. Fue increíble. Siempre he querido visitar. ¿Qué hiciste allí? Descubrimos Central Park. Es enorme y muy bonito. Suena grandioso. He oído que es como un oasis en medio de la ciudad. Definitivamente no creerás que estás en Manhattan. ¿Has mirado algún museo? Sí. Fuimos al Met y al MoMA. El arte fue alucinante. Puedo adivinar. Después de todo, Nueva York es un centro cultural. Y come. Probamos muchas cocinas diferentes. Escuché que debes probar la pizza y los bagels. Definitivamente. Tuvimos la mejor porción de Brooklyn. Brooklyn también está en mi lista. ¿Qué tal Times Square? Es muy animado. Especialmente de noche. Las luces son fascinantes. ¿Has visto un espectáculo de Broadway? Sí. Vimos. Hamilton. Fue inolvidable. Esta es una experiencia única en la vida. ¿Has usado el metro? Sí. Esta es la mejor manera de moverse por la ciudad. He oído que puede resultar un poco confuso al principio. Quizás, pero te acostumbrarás rápidamente. ¿Qué pasa con el horizonte? ¿Has escalado algún rascacielos? Subimos a lo alto del Empire State Building. La vista era impresionante. Puedo adivinar. El horizonte de Nueva York es icónico. También cruzamos el puente de Brooklyn. Esta es una experiencia clásica de Nueva York. Me sentí como salido de una película. ¿Alguna vez has comprado? La quinta avenida era el sueño de un adicto a las compras como yo. He oído que ir de compras en Nueva York es de primera categoría. Definitivamente lo es. Hay muchas tiendas de diseñadores. ¿Has tenido la oportunidad de relajarte? Hicimos un paseo en barco por Manhattan. Fue muy tranquilizador. Debe ser especial ver la ciudad desde el agua. Era realmente. El horizonte del Hudson fue inolvidable. ¿Has investigado algún barrio? Pasamos un día en Greenwich Village. Tenía una atmósfera tan única. Escuché que este lugar es un paraíso para artistas y músicos. Así es. El ambiente fue muy creativo e inspirador. ¿Has probado alguna comida callejera? Comimos hot dogs en el auto. Estaban sorprendentemente deliciosos. Nueva York es famosa por sus vendedores ambulantes de comida. Y la variedad de comida es increíble. ¿Has visitado lugares históricos? Fuimos al memorial del 11 de septiembre. Fue increíblemente impresionante. Esta debe haber sido una experiencia poderosa. Fue un recordatorio de la resiliencia de la ciudad. ¿Has visto alguna celebridad? Vimos algunos actores en Times Square pero no los molestamos. Nueva York está llena de celebridades. Son solo parte del paisaje. Es cierto. Después de un tiempo te acostumbras. ¿Tenías algún recuerdo favorito de tu viaje? Ver la puesta de sol desde Highline fue mágico. El Highline es un parque urbano muy singular. Fue el final perfecto para un viaje increíble. Parece que pasaste un tiempo inolvidable en Nueva York. Definitivamente. Una ciudad como ninguna otra. Nueva conversación. Hola Mary. ¿Has estado en este aeropuerto antes? No. Esta es mi primera vez aquí. Parece tan grande. Sí. Es uno de los aeropuertos más transitados del país. Espero que tengamos tiempo suficiente para tomar nuestro vuelo de conexión. Mientras no haya retraso no hay problema. Odio esperar en largas colas de seguridad. Yo también. Lleguemos temprano. Por si acaso. ¿Sabes dónde está el mostrador de facturación de nuestra aerolínea? Creo que está en el segundo piso. Comprobemos las señales. Buena idea. Consigamos también un mapa. Mira. Mira. Hay un Starbucks. ¿Quieres tomar un café? Claro. Puedo usar un suplemento de cafeína. Tomaré un café con leche. ¿Quieres? Voy con un cappuccino. Por favor. Por favor. Dos cafés con leche medianos y un cappuccino. Por favor. ¿Les quedan donas? A ver. Sí. Tienen muffins de arándanos. Genial. Busquemos uno para compartir. Aquí está nuestro café. Busquemos una mesa. Este aeropuerto está muy ocupado. Me pregunto a dónde van todos. Probablemente en todo el país y el mundo. Es emocionante pensar en todos los lugares a los que la gente ha viajado. Estoy de acuerdo. Viajar es una experiencia maravillosa. Oye. ¿A qué hora empieza a salir nuestro vuelo? Creo que será en una hora más o menos. Debemos terminar nuestro café lo antes posible. Bien. No quiero llegar tarde a nuestro vuelo. Revisemos las pantallas de salida de nuestra puerta. Nuestra puerta es B-23. Vayamos allí pronto. Parece que nuestro avión despegará a tiempo. Sin demora. Fue un alivio. Estoy deseando que llegue nuestro viaje. Yo también soy Meriem. Será una gran aventura. Gracias Michael por organizar este viaje. Usted es el mejor. Es un placer. María. Hagamos recuerdos maravillosos. Definitivamente, exploremos nuevos lugares juntos. Nuestra puerta está justo delante. Hora de abordar el avión. Vamos a emprender un gran viaje. Michael. Hola a nuevas aventuras. Mary. Nueva conversación. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás hoy? Buenos días Miguel. Estoy bien. Gracias. Bien. ¿Y tú? Estoy bien así. Gracias. ¿Has tenido la oportunidad de ver el proyecto de software que mencionamos? Sí. Lo hice. Parece prometedor. Pero necesitamos resolver algunas cuestiones. Estoy de acuerdo. ¿Qué piensas sobre la línea de tiempo? Creo que deberíamos intentar completarlo en un plazo de tres meses. Esto parece lógico. Asignemos recursos en consecuencia. Excelente. Asignaré tareas a los miembros de nuestro equipo. Hablando de equipo, ¿crees que necesitamos miembros adicionales? Creo que no tenemos suficiente personal. Deberíamos considerar contratar un desarrollador más. Bien. Entonces comencemos el proceso de contratación. También debemos proporcionar una comunicación efectiva entre el equipo. Aceptación. Las reuniones periódicas ayudarán con esto. Y debemos documentar el progreso del proyecto. Sí. La documentación es muy importante. No queremos que haya ningún malentendido. Definitivamente. Organicemos una reunión con el equipo para discutir estos puntos. Parece un plan. Fijaré la reunión para esta tarde. Gracias Miguel. Hagamos de este proyecto un éxito. Definitivamente María. Juntos podemos lograr grandes resultados. Nueva charla. Nueva charla. Hola Mary. ¿Has estado alguna vez en Londres? Sí. Fui allí el verano pasado. ¿Qué pensaste sobre esto? Fue increíble. Tanta historia y cultura. Siempre he querido visitar. ¿Cuál fue tu episodio favorito? Los museos eran increíbles. ¿A cuáles fuiste? Museo Británico y Galería Nacional. Estos definitivamente están en mi lista. Te encantarán. Hay mucho que ver. ¿Has tenido la oportunidad de ver la Torre de Londres? Sí. Fue fascinante. La historia allí debe ser alucinante. Definitivamente. Son historias que han perdurado durante siglos. ¿Has probado algún plato tradicional británico? Sí. Comí pescado y patatas fritas. Sabroso. Elección clásica. ¿Has estado en algún parque? Hyde Park era hermoso. Escuché que hay cisnes allí. Sí los vi. Criaturas elegantes. ¿Has visto un espectáculo en el West End? Vi. El Rey León. Fue grandioso. Esta es una de mis películas favoritas. Debe haber sido una fiesta. Fue mágico. Los disfraces fueron increíbles. ¿Has utilizado el metro para desplazarte? Sí. Muy útil. El sistema de metro es famoso. Facilita la navegación por la ciudad. ¿Has dado un paseo por el London a él? Sí. Las vistas eran impresionantes. Vi las fotos. Parece increíble. Algo que debes hacer cuando vayas allí. ¿Has investigado algún barrio? Pasé un tiempo en Camden. Me encantaban los mercados. Camden tiene una vibra única. Como eso. Hay mucha creatividad ahí. ¿Has echado un vistazo al Palacio de Buckingham? Sí. Vi el cambio de guardia. Esta es una experiencia clásica de Londres. Fue todo un espectáculo. ¿Has realizado una excursión de un día fuera de Londres? Fui a Oxford por un día. Esto también está en mi lista. ¿Cómo fue? Hermosa arquitectura y rica historia. ¿Has visto la famosa biblioteca bodleyana? Sí. Fue como retroceder en el tiempo. Se ve muy bien. ¿Has visitado algún mercado? Sí. Borough Market era un paraíso para los amantes de la comida. He oído que la comida allí es excelente. Realmente es. Tantas opciones. ¿Has tenido la oportunidad de ver la Catedral de San Pablo? Sí. La cúpula es magnífica. Escucho que la vista desde allí arriba es increíble. Por supuesto que vale la pena subir. ¿Has experimentado alguna tradición británica? Tomé el té de la tarde en el Ritz. Esto es esencialmente británico. ¿Cómo fue? Elegante y delicioso. Un verdadero placer. ¿Has hecho un viaje en barco por el río Támesis? Sí. Hice un crucero al atardecer. Debe ser algo hermoso. Todas las luces estaban encendidas. ¿Tenías algún recuerdo favorito de tu viaje? Observando el atardecer desde el puente del milenio. Esto suena increíblemente romántico. Fue un momento perfecto en Londres. Londres parece ser una ciudad llena de ellos. Realmente es. Hay mucho por descubrir. No puedo esperar para ir y experimentarlo todo. Estoy seguro de que lo pasarás genial. Nueva charla. Hola Mary. ¿Alguna vez has visto Friends? Definitivamente. Uno de mis programas favoritos de todos los tiempos. En realidad, esto es genial. ¿Quién es tu personaje favorito? Es difícil elegir. Pero creo que es la que más me conecta con Mónica. Interesante. Es un personaje bastante bueno. ¿Qué te gusta de ello? Admiro tu determinación y cómo te haces cargo de tu vida. Sí. Mónica es definitivamente una triunfadora. Bien y tú, ¿quién es tu favorito? Debería haber ido con Chandler. Su sentido del humor es perfecto. La inteligencia de Chandler es legendaria. Siempre sabe cómo hacer reír a todos. Definitivamente. Además, su dinámica con Joey es pura comedia. Estos dos son el dúo cómico perfecto. De eso no hay duda. ¿Qué pasa con Ross y Rachel? ¿Te gustaron tus historias? Definitivamente. Sus relaciones intermitentes te mantienen adicto. Es el clásico escenario de, lo harán o no, pero funciona muy bien. Y ni siquiera me hagáis hablar de la peculiaridad de Phoebe. Es una rebelión. Phoebe añade este elemento peculiar al grupo. No sería lo mismo sin él. Definitivamente. El elenco tiene una química increíble. Esa es una de las razones por las que es un programa tan icónico. Definitivamente. Es difícil encontrar una serie que retrate tan perfectamente la amistad. Realmente puedes sentir la conexión entre los personajes. Y el entorno neoyorquino confiere al conjunto un encanto único. Realmente es como un personaje adicional de la serie. Definitivamente. El apartamento y Central Perk se convierten como un segundo hogar. Siempre quise pasar el rato en una cafetería como Central Perk. ¿No sería esto un sueño hecho realidad? Simplemente charlamos con amigos tomando un café. Suena como la manera perfecta de pasar la tarde. Hablando de eso. ¿Alguna vez has intentado encontrar el Central Perk de la vida real? Miré. Pero no es exactamente igual que en la serie. ¿Verdad? Esto es cierto. La magia de Central Perk es difícil de replicar. Es uno de esos lugares que solo existe en el mundo de Friends. Y siempre tendrá un lugar especial en el corazón de sus fans. Definitivamente. Un espectáculo que dejó un legado duradero. No podría estar más de acuerdo. Los amigos siempre serán un clásico. Ni yo mismo podría haberlo dicho mejor. Michael. Sí. Utilizaron una combinación de captura de movimiento y hardware especial. Definitivamente valió la pena. Se veía bien. La construcción del mundo también fue sobresaliente. La Atlántida era como una ciudad viva que respiraba. El diseño de la arquitectura fue deslumbrante. Y las diferentes criaturas submarinas fueron muy creativas. Me encantaron las criaturas del foso. Eran aterradores. Pero también fascinantes. La historia también fue interesante. Hubo un buen equilibrio entre acción y desarrollo de personajes. Y el humor era evidente. Las bromas de Aquaman con Mera fueron muy divertidas. Su dinámica fue genial, ¿verdad? Sí. Tenían una gran química. Y Mera era un personaje muy fuerte. Se mantuvo firme en cada escena. Todo el elenco hizo un trabajo increíble. William Dafoe fue una agradable sorpresa como Nudis Bulko. Aumentó la gravedad del papel. Patrick Wilson como ORM también fue un antagonista impresionante. Incluso si no estás de acuerdo con ellos, puedes entender sus motivaciones. Las escenas de lucha eran legendarias. Especialmente el enfrentamiento final. Las batallas con tridentes fueron intensas. Y el uso de la tecnología Atlante fue genial. La banda sonora también fue muy apropiada. Esto aumentó la atmósfera épica de la película. El resultado en la escena de la trinchera fue particularmente memorable. Realmente marcó la pauta. Entonces, ¿cuál fue tu momento favorito? Pienso en cuando Aquaman se puso por primera vez el traje clásico. Este fue un momento muy poderoso. Sintió que había abrazado plenamente su destino. Y fue un buen regreso a los cómics. Definitivamente. Mostró un gran respeto por el material original. En general, creo que Aquaman cambia las reglas del juego para el DCEU. Demostró que podían hacer películas épicas y visualmente impresionantes. Me emocionó por lo que vendrá después en el universo DCEU. Mismo camino. No puedo esperar a ver qué hacen con los otros personajes. Sí. Es un momento emocionante para ser fanático de los cómics. Definitivamente. El futuro de DCEU parece brillante en la pantalla grande. Esperamos que mantengan el impulso. Definitivamente están en el camino correcto con películas como Aquaman. herdación. D snaps trado en el camino correcto con lente. Qua'm a ponerla en el camino correcto con el dominio richtig... Qua commande. Qua Fuck, la paz.